Con motivo del desfile naval en San Petersburgo en ocasión del Día de la Armada Rusa, el jefe del Kremlin Vladimir Putin adelantó que Rusia potenciará las capacidades de su flota a través de la implementación de avanzadas tecnologías digitales, complejos hipersónicos sin análogos en el mundo y submarinos no tripulados. De este modo el presidente de Rusia anunció los planes del país para modernizar su armada, sobre todo con armas hipersónicas y con este tipo de vehículos submarinos. Putin agregó que solo este año la Marina de Guerra Rusa recibirá 40 nuevos buques y navíos de distinta clase. Durante su intervención en el desfile el mandatario ruso agradeció a los efectivos de las tropas navales su servicio impecable a la patria y subrayó que la armada del país lleva más de tres siglos defendiendo la soberanía y los intereses del país. Putin pasó revista además a una alineación de grandes buques de guerra en el puerto de Kroštjav, del Golfo de Finlandia. El desfile naval de San Petersburgo contó con la participación de 46 embarcaciones, 42 aviones y más de 4.000 militares. Esta semana Putin también prometió continuar el ambicioso programa ruso de construcción de nuevos buques de guerra durante una ceremonia para la puesta en quilla de seis nuevos navíos en tres astilleros, que presidió por teleconferencia desde Crimea, anexionada a Ucrania en 2014. El día de la armada se celebra en Rusia el último domingo de julio. Al margen de San Petersburgo este domingo el desfile con motivo de la efeméride tiene lugar en otros puertos de la armada rusa, festejos en los que participan unos 15.000 militares y cerca de 250 buques.